Incondicionales, llegó el sábado y también es un día más de Bunker. Hoy estamos con Guillermo Fontes, auxiliar técnico de Anagalindo, y vamos a platicar con él un poquito de las funciones que realiza con nuestro equipo rumbo al Mundial de Colombia 2024. Recuerden que estamos en Bogotá preparándonos para nuestro debut contra Camerún. ¿Cómo estás, Memo? Muy bien. ¿Y tú? Yo todo muy bien. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces. Eres una parte importante y fundamental en el cuerpo técnico de Ana, porque digamos que eres otros ojos, otros oídos y otras manos para apoyar a nuestro equipo en esta Copa Mundial. Bueno, pues yo principalmente me encargo de apoyar en las sesiones de entrenamiento. Apoyo junto con Gama a Ana en el tema de la ejecución de las tareas de entrenamiento. Y también principalmente hago la función de analizar a los rivales, que es una parte importante a la hora de poder realizar los planes de partido y llevarlos a cabo dentro de los entrenamientos, pero también a la hora de que haya el planteamiento o las estrategias que llevamos a cabo durante los partidos y que las chavas puedan asimilarlo de la mejor manera. También trabajo de la mano con la gente de video, con Marky y con Charlie, para el tema de los cortes, para el tema del análisis en vivo durante los partidos, ya que es una función que nos ayuda a que tengamos retroalimentación instantánea y que podamos obviamente ayudar a que las jugadoras tengan soluciones dentro del campo, pero también nosotros darnos cuenta de dónde nos están superando, de qué tipo de alternativas le podemos dar al equipo para que pueda funcionar de la mejor manera, ya sea durante, después, o inclusive nos ayuda a poder agilizar un poco el trabajo del análisis antes de los partidos. Eres un hombre de experiencia ya en la Liga Femenil Mexicana y ahora con nosotros de este lado. ¿Qué tan diferente es el análisis de un rival estando en un club? Estuviste en Juárez, estuviste en Tigres. ¿Qué tan difícil es el análisis de un rival de Liga, por ejemplo, a un rival que se le conoce poco como Camerún? Bueno, creo que obviamente es diferente. En la Liga al final estás viendo a los equipos semana a semana y puedes estar regularmente viendo cómo cambia una alineación, cómo cambia un parado de un equipo, el sistema, las diferentes alternativas, las diferentes jugadoras que hay dentro de la Liga. Al final cuando llegas a una competencia como esta y bueno, con ciertos rivales donde a lo mejor no se conocen las tecnologías que ellos utilizan, pues tenemos que utilizar otras maneras para llegar a este tipo de partidos. o contactos que nos ayuden a poder encontrar esos partidos para nosotros poder realizar el análisis y poder dar tanto alternativas a la hora de que hagamos las sesiones de entrenamiento como también cómo podemos plantear esos partidos y sobre todo ofrecer soluciones al grupo, tanto al cuerpo técnico como a las jugadoras. Entonces creo que sí cambia, al final de cuentas es la Liga pues estás duro y dale con el trabajo y en los entrenamientos día a día y acá a las jugadoras las tenemos, pues depende de cada concentración. Por ejemplo, ahora tenemos más tiempo para trabajar con ellas y asimilar una idea de juego, una idea que podamos plasmar para poder jugar contra los diferentes rivales, porque al final todos son diferentes, los tres rivales del grupo van a ser diferentes. Entonces, pues bueno, son diferentes maneras de plantear y hay que ofrecer soluciones. Yo creo que eso es lo más importante. Hablando de soluciones, ¿qué tan complicado es que en tan pocos minutos como es en el mediotiempo o minutos antes de empezar el partido y esos pequeños espacios que ustedes tienen para explicarles a las jugadoras y poder cambiar el partido? ¿Qué tan difícil es llegar y darle tu idea concreta a la jugadora? Bueno, pues tiene que ser muy eficiente. Al final de cuentas son tres, cuatro puntos los que podemos tocar. La jugadora también tiene que tomar un respiro a la hora de que está en esos 15 minutos y no podemos llegar a bombardearle la cabeza con diferentes soluciones o con diferentes instrucciones que tienen que seguir para poder mejorar. Al final son dos, tres puntos muy claves y muy claros que tienen que ser para ella para poderlos procesar. Aspectos tácticos, incluso aspectos técnicos. Un aspecto a lo mejor que empuje desde el lado emocional, desde el lado motivacional para poder seguir plasmando esa idea que queremos. Es muy poco tiempo. Nosotros como solución también podemos tener a lo mejor el iPad o cortar algún video que veamos con la ayuda de los compañeros que nos ayude a poder asimilar esa situación de la que queremos ofrecer esa solución, obviamente. Y bueno, pero tiene que ser, o sea, es muy poco, al menos en mi experiencia. Uno o dos cortes que sean muy claros y que la jugadora no pueda interpretar porque al final esto es muy diferente verlo en el video. Le pones pausa y le regresas y a lo mejor lo ves un poquito más claro. Como ves en el campo, que es un ritmo muy diferente. Entonces, lo más claro posible, mejor. Ya a pocos desde debutar contra Camerún. ¿Cómo se ve el equipo en general? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el equipo tiene un carácter muy competitivo. Tiene un carácter que nos va a ofrecer una cara guerrera dentro del campo. Lo he visto en los entrenamientos. He visto cómo interpretan diferentes situaciones de juego que me da para pensar que podemos realmente ir muy lejos con ellas. Son jugadoras muy capaces, son jugadoras muy inteligentes con y sin la pelota. Y sobre todo tienen una fortaleza mental que les ayuda a sobreponerse a situaciones que a lo mejor pueden ponerse difíciles durante el partido. Al final esto es mucho de qué tanto reaccionas al error durante el juego, durante el partido. Y yo veo un equipo preparado, yo veo un equipo ilusionado. También con cumplir un sueño, con cumplir una meta, un objetivo. Entonces, pues yo realmente puedo decir que estoy emocionado por que esto empiece, porque confío en las jugadoras, porque confío en su capacidad y porque realmente es un grupo al que admiro mucho, tanto al cuerpo técnico como a las mismas jugadoras. Creo que están listas para esto y va a ser muy emocionante. Muchas gracias por explicarnos un poquito y contarnos un poquito de tu función dentro del cuerpo técnico de Ana y de nuestro equipo que está a punto de debutar en el Mundial de Colombia 2024 frente a Camerún. Y bueno, hasta aquí llegó el búnker del día de hoy. No se olviden seguirnos en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestro nuevo canal de TikTok, Mi Selección Fem, y usar el hashtag Somos Más de Once para comunicarnos con nosotros y apoyar a nuestro equipo en el Mundial de Colombia. Memo, gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por la invitación y apóyennos.